Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en Fantasy Life vamos a hablar de la versión 1.3.1 que tiene dos cosas interesantes La primera es una nueva función que se llama Reliquias Vínculo o Bond Relic Y también la colaboración con Yo-Kai Watch, amigos míos Así que amigos míos, por favor no se vayan porque además hay un pequeño regalo, un código para ustedes, para mi audiencia Que ven estos videos que les dan mucho amor, así que van a obtener un pequeño regalito, un código para que coloquen allá en su Fantasy Life Online Y van a obtener dos orbes de experiencia y 80 diamantes, o sea, esto está ricolino, así que quédense y ya vamos avanzando y les daré el código, ¿listo? Bueno amigos míos, vamos a primero hablar de la colaboración con Yo-Kai Watch Porque la verdad es que es una maravilla esta colaboración Sé que muchos son fans de Yo-Kai Watch y pues también fans de Fantasy Life Online Así que qué delicia, qué maravilla tener a Yo-Kai Watch y a Fantasy Life Online juntos en un evento Este evento va hasta el 3 de mayo Vamos a leer un poco las noticias brevemente, no nos vamos a demorar, solo para asegurarnos de que así sea Mire, como pueden ver aquí en eventos, podemos ver que hablan de la colaboración entre Fantasy Life Online y Yo-Kai Watch Aquí el evento inicia el 12 de abril, o sea, ya inició Y termina el 3 de mayo, así que aprovechen, aprovechen todos por favor Porque es un gran, gran, gran evento Y claro, como se debe esperar, pues esta colaboración que va a traer Una de las cosas que va a traer es ítems y equipamiento basado en Yo-Kai Watch Así como varios premios, o sea, van a ver varios eventos y varias cosas dentro del mismo universo de Fantasy Life Que se van a relacionar con Yo-Kai Watch, o sea, vamos a poder obtener desde diferentes misiones, tareas, objetivos, cruzadas Ítems relacionados con Yo-Kai Watch que obviamente van a ser limitados Es decir, los vamos a poder obtener en este evento y probablemente no los vamos a poder obtener después de otra forma Por ejemplo, en las cruzadas vamos a tener dos cruzadas relacionadas con Yo-Kai Watch La primera, la parte 1, va a ir del 12 de abril hasta el 3 de mayo Y en esta vamos a poder obtener a Lord Enma, imagínense, Lord Enma, amigos míos Que acá va a ser un personaje de 5 estrellas, y bueno, como no Y la Enma Blade Entonces vamos a obtener en esta primera parte, estos dos, este personaje y este objeto Y en la segunda también otros objetos Y la posibilidad de obtener también una Enma Blade de 5 estrellas ¿Y cómo podremos obtener, por ejemplo, a Lord Enma o a la Enma Blade en estas cruzadas? Bueno, en las cruzadas nos van a dar algo que se llama los Ginosal Tokens Y los Ginosal Tokens son los que vamos a intercambiar para poder obtener a Lord Enma o a la Enma Blade O incluso la receta para la real Enma Blade Imagínense, o sea, mejor dicho Nos van a dar varias opciones para obtener unos ítems exclusivos relacionados con Yo-Kai Watch Con los mismos Tokens que les hablé anteriormente Además podemos obtener elementos para decorar nuestra casa, amigos Y todos están inspirados en Yo-Kai Watch Recuerden, son limitados, así que solo se obtienen en este evento Ya después no los podrán obtener Miren, tan bonitos, todos inspirados en Yo-Kai Watch Ahí pueden ver A Hibanyan, bueno, a todos, a todos ahí están Entonces, qué bonito decorar la casa con estos objetos Eso va a hacer que la suya sea exclusiva ante la de los demás compañeros Y finalmente agregaron una nueva función Que se llama Efecto de Campo Sí, lo podríamos traducir así O Fjall Effect Es una habilidad que vamos a poder utilizar Para luchar contra los enemigos Yo-Kai Y dicha habilidad pues nos va a ayudar mucho Porque, por ejemplo, dice aquí que nos ayuda a recuperar Nos ayuda como a recuperar más rápido el maná Mejora la recarga de furia Y además esto permite una mejora en la carga del slash Y el, y la, ah no Mejora, mejora el poder de las habilidades cargadas Perdón, casi, casi digo otra cosa Entonces imagínense Más poderosos, más maná Y una recarga de furia más rápida O sea, mejor dicho, este evento viene cargado Con muchas, muchas cosas maravillosas Aparte de poder obtener a Lord Enma Podemos también obtener a otros personajes de Yo-Kai Watch Miren, por ejemplo, a Sassel Lo podemos obtener Aquí nos dan las estadísticas de Sassel Sus habilidades que son muy poderosas Realmente está increíble Además, miren, miren lo que nos dan También, o sea, nos dan, no Bueno, podemos obtener que es este, este El Mystic Kane Para Sassel además Si lo queremos equipar a él O, bueno, a otro personaje nuestro Aquí también muestran las habilidades De esta arma Entonces, ahí des en cuenta Que por un lado y por el otro Obtenemos varias cosas relacionadas con Yo-Kai Watch Podrán ustedes notar, por ejemplo, aquí Que ya está habilitada la cruzada Yo-Kai Entonces entramos aquí en Adventure Y para encontrarla nos vamos hasta aquí Hasta la última donde dice Evento Aquí en Evento pues están todavía activos algunos Que ya quedan poco tiempo Este le queda 7 días Este también Y aquí está la primera parte Del evento de cruzada de Yo-Kai Watch Recordemos que después se habilitará el 19 de abril La segunda parte Entonces aquí lo, eh, le voy a dar Aquí, bueno, le voy a dar Tab Y aquí nos salen las partes en las que está dividida Esta, esta cruzada, ¿no? Aquí están los puntos de, que podemos obtener Los puntos de reto Y los puntos para, eh, para reclamar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los puntos Entre más puntos obtengamos Vamos a poder obtener estos premios Miren, miren, miren Miren todos estos premios Entre más puntos Todos estos premios Miren, por ejemplo, lo que podemos obtener En los 10.000 puntos El casco de Samurai Si seguimos, si seguimos, si seguimos Por acá está El de los, eh, de los zapatos de Samurai Mejor dicho, vamos a obtener todo el equipo de Samurai Casi, miren, la capa de Samurai 30.000 puntos Y aquí en los premios para reclamar Aquí es donde, eh, es importante Lo de los tokens Porque con esos tokens Es con los que podemos Obtener al Lord Enma Eh, y también lo que yo les decía De las cositas para decorar la casa Amigos míos Por ejemplo, está aquí La mesa de Jibania La mesa de Jibania La mesa de, la cama de Comazán El, el que, el guardarropa de Comajiro Mejor dicho, miren, miren todo lo que hay Para que decoremos nuestra casita Y los diferentes otros premios Que podemos reclamar Obviamente Obviamente los de decoración de casa Son los que requieren más tokens Y Lord Enma Es el que necesita más de todos, ¿no? Y en la segunda parte Vamos a poder reclamar Por ejemplo, este Sombrero de Jibania Bueno, y miren otras cositas Por acá que se van a poder reclamar Así que muy atentos Recuerden, la segunda parte De este evento Inicia el 19 Que es otra cruzada Que hay aquí En los mismos eventos de cruzada, ¿no? Vamos, por ejemplo A echarle una mirada A esta primera parte de la cruzada Yo solo voy a caer A, por ejemplo, darle aquí Aquí es donde nos dicen Una invasión De el mundo Yokai Un violento terremoto A, eh, Struck No sé si es como Ha, bueno Ha ocurrido en Riberia, ¿no? De el terremoto Llegaron Llegó la legión Yokai Del Yokai World Entonces acá Acá nos dice Bueno, le damos que confirmar Yo creo, ¿cierto? Y aquí comienza ya como la historia Llamámoslo la mini historia De la cruzada relacionada con Yokai Bus Ay, no, no le voy a dar Eh, no, cancelar Bus ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa vibración? ¡Ah! ¿Qué ocurrió? Chicos ¿Pueden escucharme? Noelia ¿Qué está pasando? ¿El dragón del caos ha vuelto? Eh Parece que hay un intruso De otro mundo Se los explicaré ¿Pueden ustedes Eh Venir al jardín de Starfly? Ok Vamos Fideblight Me O sea Yotas Pelotas Bueno, aquí nos van a explicar Todo lo del evento ¿No? Gracias por llegar Riberia está en problemas Eh Aquí esto sí no entiendo Que es lo que me dicen ¿Qué es lo que está ocurriendo? De un mundo distante El Yokai World Eh Llegó un grupo De extrañas criaturas Llamadas Yokai Y un Yokai llamado Ginosal Ha Como No sé si Broken Aquí se entendería Como ha Entrado bruscamente No sé Algo así Del Yokai World Él liberó los monstruos De este Mundo Y los Yokai Bueno, algo así Él está diciendo Que Él liberó los monstruos De en este En este mundo ¿Sí? Y como tú ves Los Yokai son un problema Ok Mira esto Que nos van a mostrar Mírenlos ¡Ay! ¡Tan bonitos! Aquí están los Yokai Mírenlos a todos ¡Qué genial! Claro Están metidos En varios lugares De De Riberia Los Yokai Son aparentemente Invisibles Para la gente común Entonces ¿Qué vamos a hacer? Increíble Dice Esto es ridículo Bueno Fide Blind Meat Como enviado De los dioses Tú Necesitas Arreglar esto Como raro Que a mí me toque Arreglar las cosas Este chico Aparentemente Está en la Cueva de Lava Muchos Yokai De Ginosal Del mundo de Ginosal Están también aquí Pelea Para acabar Con sus planes Algo así Miren Miren A Ginosal Ok Ok Acá Ajá Ah Miren Y a Lorema Y a Saseal Ok 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 Bueno Creo que aquí Ya nos dieron Toda la explicación Ya podemos saltar La conversación Por aquí Nos encontramos A Ginosal Frente a frente Entonces nos están Preguntando aquí Esto Lorema Que si nosotros Vivimos acá Y bueno Nos están preguntando A ver las cosas Sobre nuestro mundo ¿No? Ahí nos están Presentando Enma y Saseal Bueno Y como raro Ginosal Haciendo De las suyas Entonces aquí Nos sale Como la primera Ahora sí Misión Realmente Ya vimos La parte De la historia Y aquí está Nuestra primera misión Primeval Que se entendería Como primitiva ¿No? Primitivo Entonces acá nos dicen Los objetos Que podemos obtener Los ítems Que podemos obtener Acá está Un token Y también Otros premios Que podemos obtener Si cumplimos Con estas Esto Indicaciones ¿No? Por ejemplo Dice que complete El nivel Sin morir Complete El nivel En dos minutos Y complete El nivel Con magos En el equipo Entonces vamos a decirle Que sí Y aquí hay uno Un mundo abierto Vamos a entrar A este Pronto ¿Será? Podemos entrar A este Uy Alguien aquí Ya tiene A Lord Enma Miren Wow Esto es una maravilla Ya tiene Ya tiene a Lord Enma Me parece una maravilla Increíble como la gente Ya en menos de unas pocas horas Del evento Ya tienen a Lord Enma Bueno Ginosaur Y ahí está Habania Wow Habania Hay que Hay que luchar Contra ellos Pero no entiendo Si está mi equipo Aquí ¿Por qué aparezco Yo como solo Peleando? What? Ay Que extraño esto Al parecer Que uno debe Pelear individualmente De todas formas Contra Ginosaur Uy Lo veo difícil Lo veo difícil Es que Uy Ah como que ya entraron Los de mi equipo Yo fui el primero Que entré Ellos entraron Como tarde Como que Tenían el internet mal Wow Miren Increíble Ya completamos La visión Yo creo que si Completamos La de que Fuera en menos De dos minutos Ahí está Ahí está New record Entonces ¿Cuál es la idea? Pues amigos míos Que hagan estas misiones Varias veces Además Porque si las hacen Varias veces Les va a ayudar A obtener Más tokens Acá les voy a dar Likes a ellos Se los merecen Y le voy a dar Acá Ok Aquí me van a dar Mi dinerito Mi experiencia Me dan Un tesoro Me dieron Nueve tokens Ya tenemos Nueve tokens Miren Y completé Las tres Esto Como otras Misiones Secundarias Por decirlo así Obtuve Estas cositas Miren que maravilla Y también Encontré Esto 400 puntos Recordemos que también Con los puntos Vamos a poder Obtener algunas Y desbloquear Algunas cosas Entre más puntos Desbloquearemos Cosillas maravillosas Por ahí Aquí además Podemos seguir A estos compañeritos Que me Gustaron mucho Y bueno amigos Como les había dicho Pues cada Los puntos Por ejemplo Nos van a ayudar A obtener Diferentes cositas Aquí Por ejemplo Yo tengo 400 puntos Así que cuando llegue A 500 Voy a obtener Primero este objeto Cuando llegue a mi Voy a obtener Este Y así Como ya les había Explicado anteriormente Con respecto A los Premios Que podemos Reclamar Con las Moneditas Llamámoslo así Con los tokens Pues como ya les dije Por ejemplo De este tengo 9 Y miren ya Digamos Si yo obtengo De este 1 De este 1 De este 1 Y de este 1 Puedo por ejemplo Recoger este Este objeto Entonces por ejemplo Si tengo 10 de este 10 de este Y 8 de este Puedo recoger aquí Esta Esta alfombrita De Whisper Entonces Me parece maravilloso Entonces Además les digo una cosa En Discord Hay un evento Relacionado con Decorar la casa Con los objetos De Yo Kai Watch Entonces los invito Por ahí A echarle una Ojadita a Discord Y bueno amigos Ustedes han llegado Hasta acá Me han esperado Han visto Todo lo que hay Para hacer Con este evento Y por eso Les voy a decir Cuál es el código Para que reclamen Pues para este evento En especial Y el código Es muy sencillo Es Fit X Co Ya Fácil Lo voy a dejar aquí Al ladito Para que de todas formas Sepan cuál es Y para que lo coloquen allá Y lo reclamen Recuerden Que van a obtener Dos orbes de experiencia Y 80 diamantes Imagínense 80 diamanticos Así que amigos Aprovechen En los siguientes días Estaré hablando De algunas otras cositas Relacionadas con este evento De Yo Kai Watch En Fantasy Life Online Pero por el momento Se puede decir Que eso es todo No obstante Vamos a hablar De otra cosita más De esta actualización 1.3.1 Y son Las reliquias Vínculo Llamámoslo así Las reliquias Vínculo O Bond Relic Bueno amigos míos Resulta que los Bond Relic O las reliquias Vínculo Son Una actualización Súper Súper Maravillosa Que tiene que ver Con mejoras Más mejoras Para nuestros personajes ¿Sí? Esto ¿En qué consisten Las reliquias Vínculo? Se tratan de Unas reliquias Que tienen Unos agujeritos Y unos espacios Que podemos llenar Con objetos O personajes Que queremos Que tengan Un bonus En específico Vamos a ver Por ejemplo Cómo se hace Aquí nos dan Un poco de la explicación De cómo funcionan Los Bond Relic Dicen que los espacios De los Bond Relic Podemos escoger Para Los podemos escoger Para colocar Personajes Armas O herramientas Que queramos ¿Sí? Siempre y cuando Se cumplan Los requerimientos Dice que al colocar Estos armas Personajes O herramientas En los espacios De los Reliquias Vínculo Vamos a poder Mejorar El estado Del personaje Y de los otros Personajes ¿Sí? Además dice aquí Que algunos efectos O bonus Pueden cambiar Entre slots O entre espacios Mejor dicho Dice además acá Que si todos Los espacios De una zona Están llenos Entonces vamos a tener Además un bonus De zona Además nos dice Que cuando una reliquia De vínculo Ya está llena La próxima reliquia Se va a desbloquear Además obtener Esto Personajes Armas Y herramientas Nos facilitará O nos abrirá Más reliquia Entonces vamos a ver Acá en la opción De Grout Que ustedes vieron Que entre ingrese Aquí es donde nos da La opción De Porn Reliquia Entonces miren Por ejemplo Esta reliquia De vínculo Como pueden ver Acá nos muestra Diferentes cosas Que podemos colocar Por ejemplo Acá nos muestra Que debemos colocar Un arma Un arma Un personaje Y un arma Si los coloco aquí Van a tener Una opción Que es incrementar El ataque básico El daño Del ataque básico ¿Sí? Entonces imagínense Por ejemplo Si en cambio Desbloqueo Esta dice Que va a tener Un Una Como efecto Más positivo De daño Sobre insectos ¿Sí? Acá es sobre plantas Entonces Desen cuenta Por ejemplo Eso Entonces vamos A hacerlo ¿No? Entonces por ejemplo Acá nos dice Que coloquemos Por ejemplo Un minero En este Entonces podemos Escoger un minero Que tengamos Por ejemplo La rotana Que yo la suelo usar Entonces ahí dice Que por ella Estar ahí Me va a mejorar El minado ¿No? Ahí mismo Me salió Me salió Esa opción Si se dan cuenta Miren Si, si Si vieron Las mejoras Que aparecieron Ahí Y acá Ahora me dice Que debo Meter unos objetos También Entonces voy a Meter pues Obviamente Unas picas Ahí dice Lo que mejora Otra pica Por ejemplo Esta digamos Y esta otra pica Ay no Acá me dice Que tiene que ser Que tiene que ser De nivel 3 Si ven Las condiciones Que debo cumplir Esta dice Que tiene que ser Una esto Una pica De nivel 3 O mayor Entonces por eso Lo que yo les decía Que deben cumplir Las condiciones Para que se puedan Para que se pueda Llenar Toda la reliquia Y si se llena Toda la reliquia Vamos a tener Un bonus Incluso Mucho 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 Mejor También si ustedes Quieren Pueden activar Esta opción Ya les digo Cuál Que se llama Auto Y que Se puede decir Que ella llena Por si solo Las ranuras Miren Ahí pueden ver Si se dan cuenta Llenó por si sola Las ranuras Miren por ejemplo Esta bomb reliquia Se llenó toda Y la ven iluminada De amarillito Significa que ya puedo Activar este bonus Que me sale acá Pero Este bonus Dice que Va a ser efectivo Voy a tener Como mi daño efectivo Contra Los crawler Creo que Clawler sería Como los monstruos Tipo gusano Algo así Como tipo gusano O tipo bicho Y aquí me dice Que Incrementa el daño A monstruos Clasificados Como crawler Entonces Aparte Que me incrementa El daño Contra los Monstruos Tipo Clawler Cada ranurita Tiene también Su efecto Esto individual Por ejemplo Acá me dice Que incrementa La carpintería Tanto en el jugador Como en personajes Aquí también Me sale Que incrementa La forja En el personaje Y los jugadores Entonces como pueden ver Aquí tengo un efecto Que me dan Por haberlo llenado todo Pero aparte También hay efectos Pequeñitos Que se dan Gracias a que Cada ranura Está llenita Individualmente Entonces por ejemplo En esta me dice Que incrementa La carpintería En el jugador Y los personajes Por ejemplo Esta me dice Que incremento La habilidad de cocina En los aliados O sea Los personajes Aquí dice Que también Incrementa El ataque Tipo fuego Por ejemplo Imagínense Si se dan cuenta Entonces Entendamos Que Es muy positivo Estas ranuras Porque nos van a ayudar Mucho A mejorar Muchas habilidades De nuestros personajes En gran 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 cantidad O sea No son Pequeñitas Modificaciones Son grandes Aparte Como ya les había dicho Si ustedes Llegan a llenar Completamente Esta fichita Esta reliquia De vínculo O sea Por ejemplo Llenar esta ranudita Esta también Esta por acá Que está perdida Y esta por ejemplo Que está acá Me va a desbloquear Esta Si se dan cuenta Entonces voy a tener Otros bonus Muy interesantes Y así Miren Y otros bonus Acá Estos están increíbles Miren Incrementa El daño crítico Este incrementa El daño A criaturas acuáticas Y este Por ejemplo Es daño efectivo Contra Contra Muertos Si me entienden Entonces La verdad Amigos míos Aprovechen Los bonus De vínculo Porque son una maravilla Son fáciles de usar Y nos van a mejorar Mucho Nos van a dar Muchos 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 Bonus De verdad Aprovechen Es más Si ustedes Dicen Ay pero yo ya no sé Que bonus Son los que tengo Activos en mi personaje O en mis personajes Fácil Denle aquí en Activate Effect Y nos muestra Los bonus Que están en este momento Activos Miren esto Miren Todos los bonus Que están estos Activos En nuestro personaje Ataque más 20 Defensa más 12 Ataque mágico Más 20 O sea Tener estos bonus Es algo muy positivo En nuestro personaje principal Y en los personajes secundarios Aquí nos dice también Que aumenta la vida El ataque El ataque mágico Habilidades de minería De carpintería De forja Bueno Mejor dicho Y también Miren Los bonus En los ataques de magia Por ejemplo Si son de fuego De agua Vieto Tierra Luz Sombra Y también la resistencia Aparte también Hay bonus De campo Entonces miren Que son los que ya Les habíamos dicho Que por ejemplo Es daño efectivo Contra gusanos Contra monstruos Tipo gusano Y muchas gracias amigos De verdad Por haberme acompañado Hasta el final De este video Creo que a todo Ha estado muy claro Pero por ejemplo En estos días Espero subir otro video Relacionado con este evento De Yo-Kai Watch Pero pues amigos Aprovechen Aprovechen el código Aprovechen este evento Espero que Mejor dicho Se ganen Todos los objetos Y todos los personajes Relacionados con Yo-Kai Watch Y los puedan disfrutar Y los puedan mostrar A sus amigos Y bueno Eso es todo No olviden darle like Comentar Y suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!